Un gol de pasao Me queda uno de vida Un gol de guerra Un gol de guerra Un gol de guerra Ar сказал Aún muerto Un librería, un lado Espera, espera, espera Joder, puta, ti Vi, vi, vi Vi, vi, vi Vi, vi, vi Este juega bien A ver, Ricky Cocote Está papa en casa, Ricky Cocote Ya es que me cago en vuestra madre, Ricky Cocote ¿Y este qué? Venga A dormir Aquí está papa Hola, ¿qué pasa primicos? Nuevo vídeo de Skin Club Hoy vamos a hacer un vídeo de qué conseguiríamos con 100 dólares Así que abriré cajita, le tiraremos graves Haremos batallas, pero con 100 dólares A ver lo que se puede sacar A ver la suerte que tenemos Como siempre, hablaros un poquito del evento Ya sabéis que estamos con el evento Winter is coming ¿Qué podéis conseguir en este evento? Por cada 5 dólares que depositéis, juguéis, sabréis en caja o batalla Conseguiréis un punto del evento Estos puntos del evento los podréis gastar en este Marketplace Ya sea por boletos del LIDER BOARD Boletitos de sorteo Cajita gratis Y saldo de la página También tenéis este LIDER BOARD Donde podréis conseguir Depende de la cantidad de caja Entraréis en un ranking En el cual podréis conseguir estos premios Como siempre, enlace en la descripción Con este enlace tendréis un 10% extra de depósitos Podéis depositar con cripto Con tarjetas de crédito Con Paypal Con Skims Y algún otro método más Que no conozco muy bien Como ya sabéis en el vídeo anterior Hay un sorteo de un Bowie He estado hablando con un SkinClap Y hay un problema No hay depositantes suficientes El último vídeo funcionó como el culo No pido que depositéis Cada uno el que quiera depositar que depositéis Y el que no es totalmente libre Pero al final tendremos que hacer un sorteo Pues no sé si deciros 3-4 vídeos Lo diré en los próximos vídeos Me gustaría sortear más Pero no me dejan De momento el sorteo del Bowie Cogeré los depositantes del vídeo anterior Apuntaré los del vídeo este Y para el siguiente O diré si puedo dar un ganador O tendremos que posponerlo Para el próximo vídeo Vale, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué cajitas podemos abrir Sin calentarnos mucho Para poder hacer un Good Upgrade? 2480 Espero no se me olvide Bueno, vamos a abrir Dos Sweet Home Por ahora Y... Oh Bueno Las copetillas cracken bien Pero la MP7 Mamazuka Vamos a abrir Una Demon No vale lo que... Pero está chula Venga Seguimos por aquí Vamos a ver ¿Qué cajitas? ¿Qué cajitas abriríais vosotros? Venga Abrimos una Bleach Y una One Piece Si queréis que haga Algún vídeo Abriendo por ejemplo 50 dólares en caja Pues me lo podéis decir también Podría probarlo O abriendo exclusivamente Una caja Que podamos sacar O Only Batalla Molaría que me dijerais Que os gustaría ver en los vídeos Vale Y... La Osiris ¿Qué vale? La Osiris Factory New Ojo, eh 1,40€ Madre mía Alexa Tore Iluminación Azul Ahora Estaba ahí loco perdido Le da algo Vale Seguimos por aquí Vamos a abrir Una Five Harvest Una Confident Uh Y una All Podemos abrir una All Eh, todavía tenemos billete No hemos gastado mucho Y hemos abierto muchas cajas De momento tenemos 10 dolarillos Por ahí casi Pipas para el pájaro Vale Venga Esta es la buena 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 Danos billeticos Pues eso Podría abrir cajas Mascarilla y tal Pero en el final Abriría cuatro cajas Un Ugrade Y adiós Y lo que nos interesa Abrir mucho Y tener posibilidad De sacar algo bueno Imperial Dragón De 3 dólares Busto Creo que voy a abrir otra Me da buenas vibras Esta caja En lo que vibra Mi bolsillo Que se está vaciando Vale Vámonos a la batalla Abrimos la batallita Por aquí Y a esperar Ojo Jagger Amigo mío Good luck Bueno Me gana por unos centimillos Pero aquí le voy a ganar yo Vale Vale Nos ha ganado Jagger Jagger tiene Mucha suerte Pero En este caso Gano yo Creo que no pago Ni la apertura ¿Verdad? Ni la apertura pago Venga una más El otro día Estuve jugando al Conte Y uno de la partida Tenía un Husman Azul Blue Steel Joder Que guapos se ven en el CS2 Los Blue Steel Se ven muy guapos Venga Buena Aquí creo que también Uy Bueno vamos ganando Mete algo bueno aquí Ganamos Ganamos de nuevo Pero Paga la caja Bueno Ahora si ganamos algo Bueno Not bad Not bad Dos de tres Bueno Vamos a abrir una Jones Snow Uy los guantes Bro Bueno Diez pavos Y tenemos aquí Para upgradear 2489 ¿Era? Creo que sí O sea Nos quedan dos pavos Venga va Pues dos pavitos Dos pavitos Vamos a abrir dos Blach Y vamos a jugarnos Todo a lucrade Bueno Bueno Se viene el momento Todo o nada Vamos a empezar Por los Dabagini Todos los Centimillos Estos son todos los Centimillos Tres pavos de Centimillos Que nos va a dar Este agente Pero vamos Seguro Un poquito más Un poquito más frenado Por favor Venga va Que no decaiga la fiesta Por aquí Venga cinco Esta pegatina a la derecha Y hacia izquierda Vale 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 Seguimos Derecha Siempre juego Izquierda Hoy le doy a la derecha Y sale todo de izquierda Para Por favor ¿Puede usted Darme una? Esta entra Vale Esta entra Bueno 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 De momento Tenemos 20 ahí Tenemos Dos subgrades más Y luego vemos Que hacemos Tenemos estos dos Ok No me la estoy jugando Ahora mucho Porque le podría tirar Un por cinco Y sacar esto Y GG Pero es que es más complicado Así que vamos a intentar Sacar Otra pegatinita De 20 Vale Creo que entra Sí Vamos Hemos recuperado Aquí bastante Ya tenemos ahí 40 pavis seguros Más los 10 De las decimator Que nos la vamos a jugar Ahora mismo Let's go Para 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 Unos guantecitos Izquierda Derecha Izquierda Derecha Derecha Pues esto es lo que yo hubiera sacado Con 100 dólares A ver lo que sacáis vosotros Yo Lo he intentado He abierto cajitas baratas Sí que es cierto Pues que he abierto cajitas baratas Podríais haber abierto otra cosa Pero me siento un poquito mal Voy a dejaros un ejemplo aquí Por ejemplo Por ejemplo Voy a abrir 5 Jones Snow A ver que tal Que podríamos haber sacado Si le fuéramos jugando un poquito más fuerte Bueno Vale No mucho No mucho Y vamos a abrir Eh Son 105 Bueno 105 Me vaya a perdonar Pero quiero abrir todas Jones Snow A ver que tal Si hubiese abierto cajitas Hay de 30 pavos También cajas muy buenas Pero si Hubiésemos abierto cajas De 10 pavis Pues tendríamos aquí 40 pavis Que Le vamos a tirar De una A un por dos A la derecha Y Lo hubiésemos Ripeado también Bueno Había que intentarlo Chicos Ya sabéis que esto es gambling Este mundo es así Algunas veces gana Algunas veces pierde Lo normal Es perder Pero Aún así Aquí hay porcentajes muy buenos De llevarte algo Si lo comparamos Con las cajas Que abréis En el in-game Porque llevo Yo no sé de caja abierta Esta semana In-game Y no me sale Ni un Dorado Así que chicos Muchas gracias por el apoyo Ya sabéis Enlace en la descripción Entre todos los depositantes Vamos a intentar Sortear ese Bowie En estos días Y espero que tengáis Mucha suerte Chicos Nos vemos en el próximo vídeo